El sexto encierro de las fiestas de San Fermín fue hasta ahora el más rápido de lo que va de esta celebración, con 2 minutos 13 segundos, sin heridos por hasta de toro, aunque sí fueron trasladados al hospital cinco personas por contusiones. Este encierro, casi de récord, comenzó con unos toros muy hermanados subiendo por la cuesta de Santo Domingo, hasta que uno pasó a encabezar la manada. Los toros de Victoriano del Río, procedentes del municipio madrileño de Guadalix de la Sierra, protagonizaron carreras tan rápidas que para los mozos era difícil mantener el ritmo y correr delante de sus cuernos, por lo que apenas hubo oportunidad de sostener carreras largas. La edición número 24 de las fiestas de San Fermín tendrá su última corrida el día 14 de julio. Notimex.